Recién llegó a los cines el live action de El Rey León Pero hoy no vamos a hablar de esta, vayamos años atrás y para ser exactos en 1991 Pues en ese año El Rey León comenzó su producción Y es que tan solo al inicio el equipo de animadores se dividió en dos El equipo A y el equipo D Esto debido a que las películas de Disney en ese entonces tenían bastante demanda en el cine El grupo A quienes eran encargados de Pocahontas Y el equipo D que estaba encargado de El Rey León En el equipo A estaban los mejores animadores Esto porque se creía que Pocahontas tendría mucho más éxito que El Rey León Al final la taquilla demostró lo contrario Esto ya lo vimos ¿Qué haces? Voy a adelantarlo hasta la parte donde aparecemos Pero no hay que ir en desorden Oh contrario, mi compadre porcino Tengo el control remoto Pero todos se van a confundir Tenemos que ir al principio de la historia Nosotros no aparecemos en el principio Claro que sí, todo el tiempo Sí, pero ellos no saben eso ¿Y por qué no les contamos nuestra historia? Oye, tengo una idea ¿Por qué no les contamos nuestra historia? Oh, qué lindo suena esa idea Un paseo por el estudio Y llevarlos detrás de las cámaras a un revelador e íntimo vistazo a la historia dentro de la historia Porque ellos no saben que estuvimos ahí aunque ellos no sabían que estábamos ahí Yo no podría decirlo mejor Entonces, ¿vamos a volver al principio? Oh no, Punga No Hay que ir más atrás A antes del principio Siendo la 32ª cinta de la serie de Walt Disney Animation Classics El Rey León llegó el 7 de julio de 1994 Ganando el Oscar como Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original por Can You Feel The Love Tonight ¿Sabían qué? El primer guión de la película La cinta se llamaba El Rey de las Bestias Y luego El Rey de la Selva En estos guiones, Scar no iba a tener parentesco alguno con Mufasa Y Rafiki iba a ser un guepardo La escena de la estampida tardó 3 años en ser realizada Tuvieron que diseñar un nuevo programa en ordenador Que les permitía animar cientos de animales sin que chocasen los unos con los otros No obstante, a pesar de la innovación y que contaban con animadores y técnicos especialistas en animación por computadora Esta sola secuencia de escasos 2 minutos y medio de duración requirió de 2 años para ser terminada Varios animadores de Disney viajaron a África para estudiar la vida de los leones Aunque también trabajaron con estos felinos dentro del estudio de producción Si tú indagabas por internet por los años 2010 Seguro te topaste con el famoso mensaje subliminal que el Rey León contenía Ese que estaba en las nubes de polvo en las que se podía según leer Sex Es escena donde Simba le habla a su padre Mufasa Y con el polvo se alcanzaba a leer la palabra Sex Pero lo que en realidad los animadores pretendían decir era SFX Que es una abreviación con la que se conocen los efectos especiales En futuras restauraciones se incluyeron más flores y polvo para evitar la controversia A diferencia de los demás leones, las garras de Scar se pueden ver durante toda la película Oh, grandioso El famoso Nancy Goyama Baguidi Baba La famosa canción de intro que muchos conocemos como La Ciegueña Significa aquí viene el león padre Esta está dicho en Zulu, un idioma de Sudáfrica Además de que el nombre de los personajes tiene un verdadero significado Pues son palabras del idioma suagili, la lengua oficial de Kenia Por ejemplo, Simba es león, Rafiki es amigo Entre otros muchos significados En una secuencia, Mufasa le pregunta a Zazu ¿Qué voy a hacer con él? Referiéndose a Scar Y este le responde ¿Sería un muy bonito tapete? Zazu Tres años más tarde, en Hércules de 1997 Podemos ver una especie de tapete con la forma del villano El Rey León era la película de animación más taquillera de la historia Con ingresos de 987 millones Pero Frozen los desplazó al segundo lugar Disney enfrentó una fuerte polémica que afirmaba que la película era un plagio de una serie de los años 60 Llamada Kimba, el león blanco Los productores de esta serie decidieron no realizar denuncias en contra de Disney Por el poder que significaba esta empresa El Rey León es acerca de la responsabilidad que todos tenemos como portadores de la antorcha De una generación a la siguiente Para cualquier ser humano se trata de un momento especial cuando pasas de ser un niño a un adulto Y entonces debes asumir la responsabilidad que eso conlleva Para la mayoría de la gente esto es un momento de júbilo Tal y como encontrar a la pareja de tu vida o el nacimiento de un hijo A veces, como ocurre con Simba, él tiene que afrontarlo de esa manera y crecer en el proceso Así tengas 5 o 85 años es algo en lo que todos pueden sentirse relacionados instintivamente O por experiencia propia Dijo Jeffrey Ketzenberg, el expresidente de Walt Disney Sobre El Rey León Y bien, eso fue un poco más de El Rey León de 1994 Espero que el video te haya gustado Si fue así, regálame un like y compártelo con tus amigos Para que todos sepamos un poco más sobre El Rey León Te dejo mi Instagram para que me sigas y estemos en contacto Y sin más que decir ¡Vamos al cine! ¡Vamos al cine!